Yo como todo el equipo seguro que nos vamos contentos de este parón, creo que hemos hecho buenos partidos, ya hayamos ganado o no, creo que el equipo ha rendido, ha dado la cara en cada partido, no hemos sido inferiores a ningún equipo y nos vamos con 8 puntos, en mitad de tabla, yo creo que muy bien y este es el camino a seguir. ¿Te esperabas esto? Bueno, esperar es que la verdad es que no soy de procurar a ver qué puede pasar, sino partido a partido y la verdad es que el equipo ha rendido muy bien, los 8 puntos claro que sí los hubiera firmado a principios de temporada. ¿Se le agradece este parón para disfrutar un poco del momento o era mejor haber seguido? Quizás ya tuvimos un parón el mes pasado y quizás es muy seguido estos parones, yo creo que en mi caso no me gustaría parar tan seguido, pero bueno, nos vamos con 8 puntos, yo creo que hay que desconectar, son 3 días que no podemos ir a casa con las familias y volver con las pilas cargadas. Bueno, comentabas que con este parón... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!